El diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José María Venegas, ha visitado Albolote para dar a conocer el proyecto del Plan de Obras y Servicios para el Bienio 2018-2019, que incluye la iluminación del Camino de las Tres Cruces y el asfaltado y pavimentación de las calles Paseo de Colón, en el Casco Urbano, y Nardo y Mejorana, en el Chaparral. Esta inversión asciende a 203.500 euros, de los cuales la diputación aporta el 65% y el ayuntamiento el 35%. Entonces, son intervenciones necesarias, intervenciones en las que venimos ya trabajando, y que después de la convocatoria y de los procesos administrativos, pues se empezó a trabajar en la redacción del proyecto, que es lo que venimos hoy a presentar aquí al ayuntamiento, un proyecto que debe ser ratificado por el ayuntamiento, en el órgano de gobierno competente, y bueno, pues a partir de ahí ya iniciar la contratación. En el proyecto se detalla cómo se va a llevar a cabo la iluminación del Camino de las Tres Cruces, con 45 luminarias con luces LED, que garantizan una óptima luminosidad y un ahorro en el coste energético. La alcaldesa Concepción Ramírez destacó la terminación en la adecuación de esta vía como prioridad de este mandato ya concluido. Era una demanda, es verdad que el Camino de las Cruces lo hicimos, se hizo, se desarrolló, con los planes de obras y servicios de la Diputación del bienio 2016-2017, pero ya no había dinero para farolas, entonces las farolas se vienen contempladas aquí. Tras la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, se procederá a la contratación y ejecución de las obras que comenzarán antes de fin de año y cuya licitación corresponde a la Diputación Provincial. Gracias.